Bienvenidos a un nuevo video. Este video va dedicado para Liliana Ramírez, una suscriptora que nos pidió de favor hacer este video. En esta ocasión te voy a dar 15 errores que cometemos todos los creadores al criar canarios. 1. No saber el sexo del canario. Para esto ya te dejé un video donde te hablo de dos métodos eficientes para poder saber el sexo. Te recomiendo que vayas a verlo. 2. Comprueba un ejemplar ya viejo o trabajado. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que nuestros ejemplares son viejos? Vamos a checar su unita. Si esta no está transparente, se ve opaca y no alcanzas a visualizar una venita de sangre, esto te indica que ya está viejo. 3. Si le hace falta plumitas y no estamos en temporada de pluma, esto te indica que ya es un pájaro viejo. 4. Ahora, ¿cómo vas a saber que ya está trabajado? 5. Si volvemos a nuestro canario y en su vulva, en el caso de la hembra, ya está agrietada y está muy abierta, esto nos indica que esta pajarita ya tiene varias puestas. En el caso del macho, si volteamos a nuestro ejemplar, soplamos la cloaca y vemos su glande muy protuberante, enrojecido y con venitas de sangre, esto nos indica que es un pájaro ya viejo. 3. Emparejar ejemplares de la misma familia. Aquí es un error grande y nos trae muchísimos problemas, ya que su descendencia puede venir estéril, puede venir sin alguna extremidad o con dos deditos de más, con el piquito chueco, con un ojito menos, entre otros problemas. 4. Adquirir un ejemplar enfermo. Para esto, ¿cómo te vas a dar cuenta? Bueno, vas a checar ese pajarito que está en un rinconcito de la jaula, sin querer volar de un lado a otro, va a estar esponjado, va a estar grifo, no lo vas a ver comer muy seguido, lo vas a ver en la parte de la charola, ver a sus heces no firmes, sino verdes o blanquecinas o con alguna nombricilla, entre otras observaciones. 6. No saber la edad de reproducción de tus canarios. Esto es importante y mucha gente comete este error por el simple hecho de no saber qué edad tienen tus reproductores. Ejemplo, vas, compras un canario y esta persona por venderte te dijo que tiene un año. Cuando no es así, a mí me ha tocado en varias ocasiones ver que te venden un ejemplar de tres meses, dos meses y medio, que acaba de salir del nido y te la hacen pasar como un ejemplar ya grande para que tú adquieras este animal. Entonces, si no sabemos la edad de nuestro reproductor, nosotros vamos a caer en desesperación y este reproductor pequeño tienes que esperar un lapso de ocho, diez meses para que te pueda reproducir y tú vas a entrar en desesperación. ¿Qué es lo que va a pasar? En ocho, diez meses no me ha reproducido, lo saco y voy y compro otro. Y no te estás dando cuenta que es la etapa en la que él tiene que madurar y tú estás pensando que es un pájaro ya viejo cuando no es así. Así que, ojo. Siete, no saber los cruces que se pueden y no deben hacerse. En esto hay muchos, muchos, muchos cruces que no se pueden hacer. Yo nada más te voy a mencionar dos que son muy importantes. No puedes cruzar a dos ejemplares con moña. ¿Por qué? Porque su descendencia va a salir estéril. Ahora, no puedes cruzar dos nevados o dos intensos. ¿Por qué? Porque vas a tener problemas de quistes. Necesitas cruzar un liso y un con copete o con moña. Necesitas cruzar un nevado con un intenso, pero no de la misma porque vas a tener problemas. Ocho, juntar los ejemplares inmediatamente. Este es otro error grande y por eso tardan tus reproductores en quererse echar y en querer reproducir. Yo te recomiendo que cuando compres tus ejemplares pongas una división opaca donde no se puedan ver, pero sí se puedan escuchar. Y esto va a hacer que ellos maduren más rápido, que entren más rápido en celo y que te puedan crear efectivamente. Nueve, y esto lo he visto en muchísima gente. No poner al ejemplar nuevo en cuarentena. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Compra su pajarito, llega y lo mete a la voladera junto con sus demás animales. ¿Y qué pasa? Que este animalito ya venía enfermo, venía con coruco o venía con alguna otra enfermedad y se te echaron a perder o se te murieron varios ejemplares. Si tú recuerdas, yo te di un ejemplo de mi historia y qué fue lo que pasó. Para esto, puedes ir a ver ese video, donde yo tuve problemas por no meterlos en cuarentena. Diez, poner el nido antes de tiempo. ¿Qué es lo que te va a ocasionar que tus pajaritos usen el nido como trampolín? Y ellos van a empezar a agrietarse o abrirse sus patitas. ¿Qué otro problema vas a tener? Que vas a colocar material de nido y él cada vez que entre a ese nido va a estarlo desechando porque no está en el tiempo de reproducir o de criar. Entonces, ojo, para los que tenemos aviarios grandes, esta es una forma en que se nos va muchísimo dinero por colocar el nido antes de tiempo. Once, no saber el tipo de cuidados y alimentación que debemos brindarle a nuestros canarios. Entonces, para esto, ya te dejé un video donde te hablo qué tipo de mixtura, el tipo de vitaminas que doy en cada temporada, las frutas y verduras que pueden consumir y cuántas veces a la semana están permitidos darles, entre otras cosas. Doce, no calcificar a las hembras durante todo el año. Bueno, yo te recomiendo que calcifiques a tus hembras durante todo el año, ya que si no lo haces, te voy a poner un ejemplo. Si tu pajarita, la primera echada te puso cinco huevos, la segunda echada te puso tres huevos, la tercera puesta te puso un huevo, esto te indica que esa pajarita necesita calcificarse. Necesita consumir estos ingredientes para poder nuevamente producir el mismo tipo de huevos. Ejemplo, si yo tengo mi pajarita calcificada todo el año, si en la primera puesta me puso cinco huevos, en la segunda puesta se va a mantener con cinco huevos o me incrementa uno o dos más. Dependiendo de la primera puesta, incrementa o se mantiene, pero no me los va a bajar. Trece, reproducir a nuestros ejemplares durante todo el año. A ver, aquí hago un llamado de atención porque nosotros tenemos permitidos, como criadero responsable, reproducir únicamente cuatro veces a nuestros ejemplares durante un año. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que al año nosotros vamos a generar cuatro posturas únicamente, no excedernos de estas cuatro posturas. La mayoría de la gente que lo hace nada más por negocio, reproduce a sus ejemplares durante todo el año. ¿Qué es lo que estás haciendo? Si tu pajarito te va a durar 15, 20 años de vida, lo único que estás haciendo al reproducirlos todo el año es desfalsificarlos, agotarlos y reducirles el tiempo de vida a ellos. Si te va a durar 15 años, este te va a durar 5 o 3 años, dependiendo el error que cometas y cuántas veces cruces a estos animalitos. Catorce, no desparasitar a nuestros ejemplares cada seis meses. Este error lo comete muchísima gente, pero por la falta de información. Entonces, te voy a explicar. Sí o sí, debes de desparasitar a tus ejemplares dos veces al año. ¿En qué temporadas en las que mejor te convengan a ti? Ejemplo, yo los estoy desparasitando ahorita en temporada de pluma. ¿Pero qué es lo que estoy haciendo? Dejo pasar totalmente la temporada de pluma. Cuando ellos ya tienen una semana de haber salido, empiezo a desparasitar. No te recomiendo que cuando están pelones, están en plena temporada de muda, hagas esta desparasitación. Ya que ellos vienen muy bajos de defensas y al meter tú este suplemento, este químico, lo único que estás haciendo es dejarlos muchísimo más débiles de lo que ya están en esta temporada. 15. No tener limpieza e higiene en las jaulas. ¿Qué problemas vas a tener al no tener una cierta limpieza e higiene en estas jaulas? Lo único que vas a conseguir es que se te creen ácaros, que se te cree coruco por la humedad, que en perchas, nidos y en las bandejas alcances a tener popó cerca de los ejemplares y te traiga una enfermedad como coccidio, salmonella, entre otros. 16. Y este es un regalo para todos ustedes, nuestros suscriptores. Gracias por ver nuestros videos. Entonces, 16. No usar el polvo para coruco en el nido o en cada puesta. ¿A qué me refiero con esto? Si ya somos conscientes con lo que te acabo de decir, que tienes permitido crear o reproducir cuatro veces a tus ejemplares, entonces, en cada puesta vas a cambiar material de nido, vas a colocar polvo para coruco en el nido, y a los 10 días de vida de tus pichones, vas a colocarle en la parte de las alitas, en la parte del pecho y en la parte de la espaldita, el polvo para coruco. Y yo con esto te garantizo que no vas a tener ningún problema de coruco. Al menos, yo he implementado este método durante estos un año o casi dos años, un año o siete meses, y no he tenido ningún problema sobre el coruco en ninguna de mis especies, ni en el agaponi, ni en la nifa, ni en el pinzón, ni en el canario. Si te gustó nuestro video, suscríbete, comparta nuestro video, dale like, gracias.